En su informe semanal, el titular del Ministerio Agropecuario, Eduard Centeno, detalló que la producción de carne de cerdo, pollo y huevos de enero a julio de este año es suficiente para el abastecimiento de las familias nicaragüenses. Asimismo, destacó que el abastecimiento de granos básicos y hortalizas es completo para el consumo diario. Crónica TN8 Tenemos que se han sacrificado 37.5 millones de aves. La producción de carne, de igual forma, en las granjas tecnificadas hay una disminución de 3%. La producción nacional de huevo en el periodo de enero a julio es de 18.2 millones de cajillas. La producción de carne de cerdo. El ato en fincas es de 515.000 cabezas de cerdos. La producción de carne de res, de pollo, de huevo, de hortalizas, están siendo suficientes.